Y ya llegó y te andaba docente pariente y en la quinta sinaloense viejo va a ser el Ya llegué de donde andaba se me concedió volver a mí se me asiguraba Que no te volveré a ver pareces amapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos me niegas la luz del día se me acerca tu esperanza Le pasó lo que era mía por andar en la vagancia perdió un amor que tenía Si porque vengo de lejos me niegas la luz del día Se me acerca tu esperanza le pasó lo que era mía por andar en la vagancia perdió un amor que tenía Estrellita reluciente de la nube colorada Si tienes amor pendiente puedes darle retirada Ya se va el que andaba docente y este no consiente nada Ya se va el que andaba docente y este no consiente nada Y en la quinta sinaloense